Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y es momento de los mitos y ritos, por supuesto, con Gerardo Jiménez. Marcaron una época, verlos girar y ser tocados por una diminuta aguja en un tocadisco era todo un rito. Ahora resurgen los acetatos o discos de vinilo. Son de moda y son de novedad en las fiestas más renombradas. Hay quien al escuchar esos clásicos no pueden contener la emoción. Muchas cosas de la vida, sobre todo la época, cuando uno es más joven y escuchaba esas canciones con Julio Jaramillo, con Olimpo Cárdenas, con los diferentes tríos que había. Pues le traen algunos recuerdos y a mí me gusta cantarlas también. A ver, cánteme un poquito. Más que un negocio, para algunos es una pasión. Tengo como unos 3 mil aquí. En la casa tengo unos 5 mil por ahí. Tengo un espacio donde tengo varios discos que voy guardando precisamente para cuando haya necesidad de traer más. Una bonita costumbre que llama la atención de los jóvenes. Es algo que no se debe de perder, porque es algo que fue muy bueno y no se queda atrás. Claro, también tienen su historia, cada disco también tiene su historia. La venta de discos antiguos, los llamados acetatos, que por mucho tiempo estuvieron guardados en el baúl, ahora vuelven a surgir en puestos, en tiendas, los tienen. Y aquí, prueba de ello, tenemos este Rock Power Alive, que nos van a hacer favor de poner en este momento. Informó Gerardo Jiménez.